Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil Amor de hombre humillado Hola a todos, gracias por conectarse Vamos a esperar un momento a que se terminen de conectar Y en unos minuticos ya comenzamos el Santo Rosario Se oye Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de un amor generoso Que hace y calla amor a todos Buscándonos todo el tiempo Gracias Perfecto Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Los invito a que prendan una velita Que busquen su rosario Que estén en un sitio tranquilo Para que hagamos todos juntos este rosario Y le hacemos unos por otros Quiero hablar del corazón de Jesús Quiero hablar del amor que abre sus brazos de acogida Si quieren mandando sus solicitudes Para que agradecemos entre varios este Santo Rosario Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Bueno, comenzamos un nuevo mes. Hoy vamos a hacer los misterios de gozo. Por eso vamos a ofrecerle a nuestra madre esa esperanza que vemos en cada uno de los cinco misterios de gozo, donde recordamos el nacimiento, la visitación que era la fiesta que precisamente celebrábamos el día de ayer. Entonces, si les parece, nos ponemos todos juntos en oración, diciendo y haciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como pecadores que somos, le pedimos perdón a nuestro Señor, diciendo, Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y alejarme de todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en este santo rosario. Y le decimos, Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Dios, santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Y ya con la compañía del Espíritu Santo, confirmamos nuestra fe y hacemos todos juntos el credo, diciendo, Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, santos, en el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos. Amén. Vamos a invitar a ver quién me quiera acompañar en este primer misterio. Como les decía, hoy son los misterios de gloria, pero vamos a hacerlos de gozo, porque son esos misterios de esperanza. Y hoy que estamos comenzando un nuevo mes, el mes del Sagrado Corazón, qué lindo que lo hagamos con un corazón dispuesto, con un corazón alegre. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Esperando, ansioso este rosario. Ay, qué bien. Porque, bueno, quiero pedir especialmente por un compañero que fue intervenido quirúrgicamente y, bueno, y está delicado. Entonces, bueno, su nombre es Marcel. Marcel. Así que... Perfecto, perfecto. Así que, bueno, lo pido para él especialmente. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Con mucha alegría de poder compartir esto. Qué bien, qué bien. Bueno, pues, si les parece, hacemos entre las tres el primer misterio. yo hago el Padre Nuestro y si les parece, ustedes hacen el Ave María y una de las dos me contesta la segunda parte del Padre Nuestro. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Muy amable. En el primer misterio. Mucha alegría. Contemplamos la encarnación del Hijo de Dios en este misterio. Vemos precisamente esa obediencia de nuestra Madre Santísima al decirle sí a Jesús. Pidámosle que ella nos ayude a escuchar y a entender qué quiere nuestro Señor de nosotros y que nos ayude a aceptar esa voluntad que Él tiene dispuesta para nosotros y precisamente vamos a entregarle a ella a todas esas personas que están enfermas, que están hospitalizadas, que están en tratamientos, especialmente a los que están complicados, como tú decías, vamos a ofrecerlo por Marcel, vamos a ofrecerlo por Tita, vamos a ofrecerlo por una niña que nos han encomendado en la pastoral de oración y por todos los que nos están escribiendo que necesitan oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Comienzo el Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¿Sigo yo? Oh. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, ahora y en la hora de nuestra muerte Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Yo, dos palabritas, justo pongo el teléfono, marco, me suscribo y me llaman. Mira, qué lindo. Se fue de tantas veces, por eso tanta emoción. Es una emoción haber podido compartir este rosa. Pues el segundo misterio, tú lo vas a dirigir y nosotras dos te vamos a hacer el Ave María, tú haces el Padre Nuestro, tú haces la meditación, si quieren yo hago el enunciado y tú haces la meditación y todo, ¿te parece? Por favor, el enunciado sí. Gracias. En el segundo misterio contemplamos la visita de nuestra madre a su prima, Santa Isabel. Todo tuyo, la medita, lo que quieras ofrecer. Bueno, pido por, bueno, por toda mi familia, por todas las secuelas que nos han quedado de la pandemia, por nuestra salud física, espiritual y emocional, por todos los enfermos, por todos los que necesitan de nuestra oración y por esta gran obra de los misioneros para que el Señor bendiga, ilumine, guíe, acompañe siempre al Padre Luis y a todos los que colaboran con él. No sé, no terminaría nunca de pedir. Comienzo. Dios te salve. No. Padre Nuestro. Ustedes comienzan. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, no, sí, 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 danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Vamos uno y uno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en este último, Ave María, ponemos a todas las intenciones que nos han estado escribiendo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María, sé de la salvación y de la alma mía. Bueno, chicas, mil gracias por haberme acompañado. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Esto para mí fue, no sé, un signo de Jesús que me estaba buscando. Bueno, qué lindo, qué lindo, y gracias por compartirlo. Qué lindo. Un abrazo, te mandamos. Un abrazo. Igualmente, gracias. Gracias. Chao. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fantástico, gracias a Dios. ¿De dónde eres? De Argentina, San Juan, Argentina. San Juan. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Danisa. ¿De dónde? De San Luis, Argentina. Ah, bueno. Cerquita, ¿no? De San Luis, Estamos pegaditas. ¿Cómo es que les dicen? ¿Te puedo pedir algo? Estamos pegaditas. Sí. Estamos de la, de Cuyo. De Cuyo. Ah, sí. Así es que les dicen, sí. Esa era la palabra que no me he acordado. Exacto. Sí. Bueno, ¿Les parece si seguimos con el tercer misterio? Puedo pedirte que pongas a una persona en oración. Claro, dime, ¿cómo se llama? Puedo pedirte que ponga a una persona en oración. María Carita. María Carita. Que tiene un tumor y no saben si la pueden operar. Claro que sí. Sí. Yo la pongo y la ponemos mañana también en la mesa. Listo, gracias. Bien. Y por mi prima, por mi prima Mónica que está con un cáncer. Bien. Ok. Y mañana operan a Luis que le van a poner un marcapasos. Así que vamos a pedir también por la sanación completa de ellos. Perfecto, perfecto. Y yo me comprometo a que los pongo a todos en la misa de mañana. Muchas gracias. al Padre con todas las intenciones que recibimos. ¿Les parece si hacemos el tercero entonces? Perfecto. Ok. Entonces, si quieren, hacemos como la vez pasada. Yo hago el Padre Nuestro y ustedes hacen el Ave María. Ok. Y la que quiera me contesta. En el tercer misterio contemplamos el nacimiento del niño Jesús y a mí siempre en el tercer misterio me gusta recordar esa sencillez de José y María cuando a pesar de esos momentos difíciles siempre estuvieron allí, nunca perdieron esa esperanza y precisamente pidámosle a nuestra madre que nunca perdamos eso, que a pesar de los momentos difíciles que siempre veamos esa luz de ella y esa compañía de ella en cada momento difícil que tengamos y que pasemos. Y a mí siempre en el tercer misterio me gusta entregar a todos los hijos y sobrinos y nietos de todos de todos de todos los que están conectados entonces los invito a que los vayamos escribiendo no los vamos a leer pero si cada una mentalmente va repasando y así a medida que vamos haciendo las Aves María se los vamos entregando a nuestra madre. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de nuestro vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos oh Jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén en vos confío y espero dulce corazón de María sé la salvación de la niña sé la salvación de la niña ahora les parece si hacemos el cuarto uno y uno yo comienzo y cada uno me va contestando en el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas en este misterio pidámosle a nuestra madre esa obediencia que ella tuvo de no cuestionar sino simplemente cumplir las leyes de nuestro Señor entreguémosle a ella todas esas dificultades todos esos problemas para que ella sea quien los tome y se los lleve a nuestro Señor se los lleve a Jesús y los ponga en sus manos y que Él haga su voluntad este misterio especialmente las invito a que lo ofrezcamos por las personas que están buscando trabajo que tienen necesidades ahí precisamente estaban escribiendo por trabajo que tienen alguna dificultad entreguémosle entreguémoselos a nuestra madre para que ella los ayude y para que se haga su voluntad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras culpas como nosotros perdonamos a los que nos ofrenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén entreguemos el instable María a los estudiantes Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por nuestros países por nuestros gobernantes Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por las personas que están pasando frío que están pasando hambre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por las personas que están solas por las que necesitan por las que necesitan oración Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por todas las personas que han perdido la esperanza Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por los que están agonizando en este momento por los que partieron a la casa del Padre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por los ancianos por los que están los que viven solos los que no tienen quien los visite Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén líbranos del fuego y del infierno llego al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de ti y en la misericordia sagrado corazón de Jesús en vos confío y espero dulce corazón de María sé la salvación del alma mía sé la salvación del alma muchas gracias por la compañía gracias bendiciones lo mismo cuídense mucho gracias bendiciones hasta luego chao ya vamos llegando última parte no puedo vamos a ver quién me quiere acompañar en el último misterio a ver hola 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 margarita buenas tardes cómo estás hola de argentina córdoba capital de córdoba ok hay una que no estoy viendo te veo negro que será tu cámara ahí está ahí está ya casi ya casi dale la vuelta a la cámara nada se nos fue a ver esperamos vamos a invitar a Ivonne a ver si nos acepta que me había mandado la solicitud hola hola buenas tardes cómo estás de qué parte eres yo soy de Colombia pero vivo en Charlotte tú rezaste con nosotros la semana pasada sí mi bebé salió ya de la UCI y hoy lo mandaron a la casa ay qué lindo qué lindo bueno mi bebé sí y la virgencita son muy lindos con nosotras estamos bendecidas qué bien qué bien bueno pues les propongo si hacemos el último yo hago el padre nuestro y lo hacemos uno y uno para que ofrezcamos en este último misterio pedamos por todos los sacerdotes entonces me los van poniendo y yo los voy leyendo vamos a contemplar la pérdida de hallazgo del niño Jesús en el templo vemos en este misterio la Virgen María cómo afrontó esos momentos difíciles que se les pasa que se le presentaron a ella en su vida en este momento pongamos en sus manos esas dificultades y siempre recordemos a nuestro señor cómo ha estado con nosotros en esos momentos difíciles para que como que cuando estamos en momentos de dificultad nos acordemos de esos espacios esos él siempre está él siempre está allí puede que a veces nosotros no no nos demos cuenta pero él siempre está ahí en especial en este mes del sagrado corazón abandonémonos en el corazón de él y de nuestra madre para que nos acompañen en todo momento vamos a ofrecer y a pedir por todos los sacerdotes por su santidad por su vocación Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestros padres cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén bueno y si quieren un sacerdote los ponemos en esta primera Ave María y me los dicen y después yo leo un par bueno por nuestro querido Padre Luis para que siempre nos siga acompañando y que podamos haber aprovechado todo lo que nos da todos los días y al sacerdote de mi parroquia que se llama Pablo y a todos los sacerdotes por las vocaciones sacerdotales perfecto y tú por los padres en mi familia en Colombia tenemos dos padres en la familia bueno que lindo y vamos también a poner al Padre Sergio Ramos al Padre Álvaro al Padre Jorge Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por el Padre Jorge por el Padre Julián por el Padre Elías alégrate María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por el Padre Andrés por el Padre Salvador por el Padre Fernando por el Padre Carlos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por el Padre Ricardo por el Padre Luis Carlos por el Padre Gerardo por el Padre John alégrate María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por el Padre Fabián por el Padre Manuel por el Padre Jorge Pérez Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por el Padre Javi por el Padre Monti por el Padre Borre alégrate María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por el Padre Juan por el Padre Juan por el Padre Juan José el Padre Hugo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por el Padre Jorge por el Padre Cristóbal por el Padre Fernando Padre Miguel el Padre Juan Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por el Padre Juan María el Padre Mario el Padre Menegildo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en esta última madre María vamos a poner las almas de los sacerdotes que han partido a la casa del Padre para que nuestro Señor pronto los tenga con él en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y con esta gloria le entregamos a nuestra Madre Santísima todos los sacerdotes que escribieran y no alcanzamos a leer gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por siglos de los siglos amén amén oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbianos del fuego y del infierno ayudan las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dice la salvación dice la salvación dice la salvación de María dice la salvación de la almanía la salvación de la almanía de la almanía bueno quieren acompañarme creo que una le tiene que abar un poquito el volumen porque tenemos con un poco de retorno que será antes no se oía ¿ahí? ¿ahí? ¿ahí estará bien? ¿qué será? a ver ¿ahí? no sigue el rector ¿seré yo? a ti te oigo bien ¿seré yo? ¿seré yo? nos va a tocar nos va a tocar se oye se oye hagamos una cosa salen y las vuelvan a invitar a ver ¿sabes? ¿sabes? bien listo listo ya nos vemos ya nos vemos ¿cómo salimos? espérate a ver espérate a ver alo alo ahí espérate vamos a ver si las vuelvo a invitar a ver hola Hola, veo el techo Hola Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? Ay, he hecho desastre No importa, la Virgen nos ve lindas Porque el corazón de ella es lindo ¿Me acompañas a rezar la última parte? Lo rezamos por la iglesia, por el Santo Padre Por las vocaciones sacerdotales Por la salud del Papa Francisco El Papa Emérito Benedicto XVI Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Líbranos de todo mal Amén En esta Ave María Vamos a poner a todos los sacerdotes Que están pasando alguna crisis Que están en discernimiento Para que nuestra Madre Santísima Los acompañe Dios te salve María Hija de Dios Padre Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En esta Ave María Ponemos a todas las vocaciones sacerdotales Sacerdotales y religiosas Dios te salve María Madre de Dios Hijo Llen eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En esta Ave María Los invito a que pongamos al Padre Luis Su vocación Su santidad Sus proyectos Su parroquia Para que la Virgencita siempre lo tenga Bajo su manto Dios te salve María Esposa y templo del Espíritu Santo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Me ayudas con el salve? Dios te salve Reina y madre De misericordia A ti llamamos Dios te salve Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Dios te salve A tu hogada nuestra Vuelve a tus ojos Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clementísima O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Hace mucho que no lo rezaba No importa Perfecto Hoy es miércoles Así que vamos a hacer Una pequeña oración De San José Porque hoy también Nos acordamos de él Y decimos San José glorioso y bendito Tu alegría estuvo En todo momento Lograste ir a Egipto Confiando en el buen Dios Y pudiste mostrarnos Que siempre se puede lograr Otros caminos Ayúdame en todo momento A ser positivo A no tomar la tristeza Como compañera de camino Dame luces Para saber Tener paz conmigo Y gozar de tu compañía Para no perder mi objetivo Dame esa alegría Que sane mis heridas Y mis golpes sufridos No me sueltes la mano Padre bendito Amén Amén Y nos despedimos De la Virgencita Diciéndole Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No partes Ven con nosotros A todas partes Y solos Nunca nos dejes Y ya que nos amas Tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Mil gracias Por acompañarme En la última parte Bueno Gracias a vos Chao, chao Que estés bien Chao Chao, gracias Hasta luego Y mil gracias a todos Por haberse conectado Que la Virgencita Los acompañe En esta semana Dios los bendiga Y ya que nos vemos Y ya que nos vemos